dólar en colombia se volvió a disparar la dicha nuro tanto después de varios días a la baja el dólar completa tres jornadas al alza el dólar abrió esta jornada en 4 mil 114 pesos es decir 58 pesos por encima de la tasa representativa trm después de varios días a la baja el dólar completa tres jornadas al alza y se cotiza en promedio de 4 mil 116 pesos en la cotización de las primeras horas del día de acuerdo con la bolsa de valores de colombia bvc la divisa ha tocado un mínimo de 4 mil 105 pesos y un máximo de 4 mil 133 pesos